Una mano arriba que la van a celebrar, se los prometo por mi vida que van a gritar Porque hay algo que el guatemalteco aquí no sabe, que es marea y marea, el abejón aquí siempre cae No sé si entiendes esto, es puro ingenio, es que es de aquí papá y esta vara es un ingenio Mi idea como lo hago así, yo no lo critico y no es Ruiz, pero en el puerto queda como un pescadito No sé si entiendes, esto es mañana, así que te lo digo pana, ya con esta no me gana Y rapeando digo que yo soy mucho más fácil, los frascos pequeños, bueno, no, se quebran más frágiles Te quebran más frágiles, pero tengo improvisaciones, no maneja nada, ni siquiera en los cantones Vienes de Guatemala en los reglones, no sos fútbol, pero hoy te quito comunicaciones Doy todo cuando acomodo todo en esquí, no me interesa que ni siquiera puedan contra mí Esteban hoy entra en crisis, la gloria dura muy poco, si no, pregúntale a Leicester City A la intentaste adivinar, malparido, y lo manejó todo aquel instrumental Y no me diste ni siquiera paso, esta marea no se compara con la marea de este mar Caspio Ah, mira, yo te digo, Emma, toma, mis neuronas coleccionan y te dejan, Emma, tomas Pero vengo, paso al carro, es un láser, suena el claxon ¿Es Emma o es Emma Watson? Entonces mira, que viene aquí con el disloque ¿Dónde estaba tu niñito? Fabricio, es tu Harry Potter Entonces mira, que se pase el vacilón, Harry y la Emma Y yo si pongo el ron, entonces mira, que esta boca si la callo Este es un pollito, todavía no llega gallo, que marea Ayer conoció la playa, en la batalla, en la medalla, pues está matando playos Te lo digo, corre, que te mato, si soy gallo Dice abejón, pero no estamos en mayo Me parece, bro, te lo digo, fluidez, hablar de suerte Bueno, por la boca muere el pez, hijo de puta Te lo digo, sabes que la pico, no puedes ganarme, rapero de mierda Sabes que lento, nomás lo complico Fuck that, te lo digo, sabes, soy de los mejores En mi playa, he majao mareas peores Puto, te la domino en tabla de surf No puedes ganarme, sabes, tengo improvisación De Harry Potter, tú hiciste la mención Te destripo, porque llevo la Ravenclaw Pero yo no sé por qué a veces se afana con el odio Si rapeando todos saben que el Emma maneja el podio A este compañero lo deberíamos de apoyar Es la primera vez que Guatemala está en un mundial Así que escucha, bro, esto es batallar Esto es puro ingenio a la hora de tirar La verdad, esto es lo lógico Te estoy tirando rimas de colores Y tu tal daltónico, no, no puedes Esto es anáforo Tu tal daltónico, no entiendes este semáforo Pero si no entiendes, con esta no concuerdes Igual en Costa Rica, no pasa si no hay verde Pero te pongo stop aquí sin réplica No maneja nada, ni siquiera Usted tiene técnica Y no sé por qué le grita Parece que pierde final tanto Que le dicen Bella Goodman con Benfica Soy todo en este momento, ya lo ves Men, no me interesa que tenga todo cual nivel Y tu rima es inoportuna Hablas de Guatemala, pero no se moja en esta cananguna Por tu ciudad, pero sigo yo retrasado Te lo digo yo en este momento Y algo yo te humillo Esta vara, sí que va sencillo Entraste al braulo y desgraciadamente te quitaron el carrillo Mira que habla de carrillo Yo no sé qué significa eso Yo tengo el progreso cuando yo pongo los sesos Sigo yo retrasado y este la revienta No nos lo digas que aquí en la plaza ya nos dimos cuenta Entonces mira que vengo aquí en la instrumental El payaso es un fracaso y su retraso sí es mental Ah, mira, quieres ganar, vas por el oro Tú tenés la Arber Crow y en la plaza aquí está el oro crux Bueno, ¿quieres otra? Bueno, entonces este maje viene muy sobresaliente ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? Costa Rica masoquistas porque no son dependientes Te lo digo, brother, que te gano lo de siempre Perdimas de colores, sabes, perspectivas diferentes Por eso sirve ser en esto Ya que es daltónico, es agónico ¿Pierdes conmigo? Es lo de siempre Fuck that, te lo digo, estilo que se aprecia Me parece, Emma, tus palabras son muy necias Primera vez que Guatemala representa Primera vez que la giganta sale y que no es por la iglesia Puto, te lo digo, sabes que represento No puedes ganarme, que se viene tu tormento La verdad, me parece, sabes que se soba Llevo el oro, soy Harry montado en mi escoba Tiempo, tiempo, tiempo Un aplauso, gente Un aplauso ¡Vamos! ¡Adrú! 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 ¿Por qué estás votando? ¿Por quién vota, Jack? ¡Adrú y Marea! ¡Un aplauso para Esteban y para Emma! ¡Mucho respeto, mi bro! ¡Adrú! ¡Adrú y Marea! ¡Adrú!